Me parece significativo, al menos por dos cuentos, por un lado porque es uno de los libros el resultado de una coedición que hemos hecho con la editorial de la Universidad de Córdoba, que es la primera vez que lo hacemos conjuntamente, y por otro lado también la inclusión de un nuevo título en la colección nuestra, la colección Juan Filloy, que es probablemente, en lo que se refiere a la edición de textos no universitarios, vinculantes con la producción cultural y artística del medio, es la más relevante, y sobre todo por un libro que es de mucha importancia en el corpus de Filloy y que ha circulado bastante poco. Juan Conforte, de Córdoba, destacaba la tarea conjunta entre las dos editoriales. Sí, claro, eso me refiero a Juan Manuel y también Candeleria de Olmos, que además compilaron los textos de Papeles Sueltos, Juan Filloy Papeles Sueltos, el otro libro, y Candeleria también es la directora de la colección Juan Filloy, y sí, fue una experiencia, como te decía recién, innovadora, novedosa, si se quiere, pero también trabajamos con mucha armonía y celeridad, y el resultado es bastante óptimo, desde mi punto de vista. Con obras que hablan de Filloy y su intervención también en las universidades, respecto de un actor significativo, las cuestiones de la reforma. Claro, el libro de Papeles Sueltos, no es un libro que haya escrito Filloy como tal, sino que resulta, ¿no es cierto?, de la reunión, de la búsqueda y de la reunión de una serie de materiales que él produjo relativos a la reforma universitaria del 18, de la cual fue, como dijiste, un actor de relieve, pero también otros textos que hablan de la Universidad de Córdoba y otros que fueron escritos sobre distintas temáticas, sobre arte, sobre literatura, que fueron escritos hace muchos años y publicados en algunas publicaciones, vale la redundancia de la universidad. O sea, el tema que aúna y que acerca a esos materiales diversos es la vinculación con la universidad en general y con la de Córdoba en particular.